Tercer día de cuaresma, cuaresma por una vida con sentido. Seguimos trabajando el primer propósito, fuimos creados para Dios. Y en este tercer día, pues una gran pregunta, ¿qué guía tu vida? Ahora, seguimos leyendo este texto de Reed Warren, Una Vida con Propósito. Iluminemos esta sesión con la palabra de Dios, Ecclesiastes 4.4. Vi además, que tanto el afán como el éxito en la vida, despiertan envidias. El hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir, empujar. Sea que conduzcas un automóvil, claves algo, o golpees una pelota de golf, Eres tú quien guía, empuja o mueve, ese objeto en ese instante. ¿Qué es lo que guía tu vida? Quizás lo que te guía en estos momentos sea un problema, un plazo, una exigencia. Puede que seas guiado por un mal recuerdo, un temor constante, una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían tu vida. A continuación te presento los cinco más comunes. A muchos los guía la culpa, se pasan toda la vida huyendo de sus errores, ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpas son controlados por sus recuerdos. A otros los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar. En vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento, se enclaustran e interiorizan su ira. Otros estallan y explotan ante los demás. Ambos reaccionan haciendo demasiado daño. El resentimiento siempre te daña más a ti que a las personas con las que estás resentido. A otros los guía el temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criados en un hogar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética. Cualquiera que fuera la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades porque temen aventurarse a emprender cosas nuevas. A otros los guía el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal de sus vidas. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas serás más feliz, más importante y vivirás más seguro. Pero los tres aspectos son erróneos. Las posesiones sólo proveen felicidad temporal. Como las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburrimos de ellas. Entonces queremos otras nuevas, más grandes y más modernas. No deja de ser un mito eso de que cuanto más tenga, más importante soy. Cuanto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos no es lo mismo. No se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posees. El mito más común respecto al dinero es que cuanto más tengas, más seguro estarás. Es simplemente un mito. No es así. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de tu control. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar tu relación con Dios. A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Entonces ahí están digamos que las cinco guías más comunes. La culpa una el resentimiento dos el temor tres el materialismo cuatro la necesidad de ser aceptados cinco. A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Permiten que las expectativas de sus padres profesores profesores parejas amistades controlen sus vidas. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres a quienes es imposible agradar. A otros los guía la presión de los amigos preocupándose siempre por el que dirán. Tristemente aquellos que siguen al mundo por lo general se pierden en el mundo. Desconozco todas las clases del éxito pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves del fracaso. Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús dijo nadie puede servir a dos señores. Hay otras influencias que pueden guiar tu vida pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo potencial sin poder usarlo estrés innecesario una vida vacía. esta jornada de 40 días te enseñará a llevar una vida con propósito una vida guiada controlada dirigida movida empujada por los propósitos de Dios. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida y nada puede compensarte el no conocerlos ni siquiera el éxito la riqueza la fama o los placeres efímeros del mundo. Sin un propósito la vida es una marcha sin sentido un movimiento sin dirección y sucesos sin motivos la vida sin propósito es trivial insignificante vacía inútil. La vida con propósito tiene unos beneficios y hay cinco grandes beneficios conocer tu propósito uno da sentido a tu vida conocer tu propósito dos simplifica tu vida conocer tu propósito tres estimula a tu vida conocer tu propósito cuatro te prepara para la eternidad y conocer tu propósito cinco hace que vivas para Dios día tres punto de reflexión vivir vivir con un propósito es el camino a la paz versículo para recordar Isaías veintiséis tres al de propósito firme guardarás en perfecta paz porque en ti confía tener el propósito firme trae paz pregunta para considerar cuál podrían decir mi familia y mis amigos es la fuerza que mueve mi vida cual quiero yo que sea una cosa es lo que dice la familia los amigos o la cosa otra cosa distinta es lo que tú quieras que seas es decir que te está guiando y pues hay un que dirán que dirán los demás que es lo que a mí me guía otra cosa es que quiero yo que me guíe tal vez tal vez los miedos tal vez los resentimientos tal vez el materialismo tal vez el deseo de ser aceptado tal vez el resentimiento tal vez que que pues bien que quieres que quieres que te Que de hoy en adelante guíe, mueva, conduzca, empuje tu vida. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo